Y en entrevista con el diario El Espectador, Timo León Jiménez Timochenko afirmó, el comandante de las FARC, que el grupo insurgente sólo pedirá perdón a las víctimas del conflicto armado y le hace un llamado al senador Álvaro Uribe Vélez para no desaprovechar la oportunidad de reconciliación que se está dando a través del proceso de paz. Asimismo, hizo referencia a la importancia del apoyo de la comunidad internacional en la liquidación del paramilitarismo. Timochenko enfatizó en que el perdón que las FARC está dispuesto a pedir no es a sus enemigos, sino a las víctimas del conflicto. Afirma, el grupo insurgente está dispuesto a asumir la culpa y la responsabilidad de sus actos ante el tribunal que estudie los casos. ¿De qué y a quién pedimos perdón? No a nuestros enemigos, pero sí a las víctimas. No a las de un informe que anda diciendo que violamos mujeres de 4 a 70 años. No vamos a pedir perdón a víctimas creadas artificialmente. Estamos dispuestos a asumir las responsabilidades que se deduzcan del tribunal. Si hay compañeros que salen acusados, asumirán su culpa. Ratificó al medio de comunicación que las FARC mantienen abiertas las puertas a quienes se quieran sumar al proceso, sin exclusiones. Y le hace un llamado al senador Álvaro Uribe Vélez para no desaprovechar esta oportunidad de paz para el país, cuando le preguntaron si lo aceptarían en el proceso. ¿Por qué no? No excluimos a nadie. A nadie le cerramos la puerta. Como Rodrigo Londoño Echeverry le digo, doctor Uribe, no pierda esta oportunidad de reconciliación. De otra parte, aseguró Timochenko haberle manifestado al presidente Santos que uno de los grandes problemas es la cultura paramilitar en la vida política del país y enfatizó en la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad en genocidios como el de la Unión Patriótica. Asimismo, afirmó que es necesario contar con el apoyo de la comunidad internacional en la liquidación del paramilitarismo. Si Estados Unidos liquida de una vez por todas la doctrina de la seguridad nacional, la paz en el mundo habrá dado un gran salto. La garantía de sacar este proceso al otro lado está en primer lugar en manos del pueblo colombiano, pero también en la comunidad internacional, la CELAC, UNASUR, Naciones Unidas, la comunidad europea. Por último, recordó que el tema de justicia y cárcel no es solo para las FARC. Debe ser un tema que obliga a todas las partes involucradas. No se trata de un acuerdo en que una parte ejerza venganza sobre la otra. No, asumimos la responsabilidad que nos toque siempre y cuando se va a hacer un acuerdo que a todos obligue.